El Consejo de Discapacidad de San Roque El Consejo de Discapacidad de San Roque El Consejo de Discapacidad de San Roque El Consejo de Dis anno Imparten distintos talleres De hecho, a lo largo de la mañana de hoy Vamos a ver, como ellos están trabajando Los distintos talleres Para intentar que sean lo más autónomos posibles Y es como si fuese su propio trabajo ¿Cuántos hay? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos chicos hay? Pues aquí en el centro ocupacional creo que hay unos 300 personas, lo que sería centro ocupacional con centro de día. ¿De todo el campo de Gibraltar? De todo el campo de Gibraltar vienen. De hecho, bueno, pues del municipio de San Roque y lo que son las pedanías también tenemos muchísimos usuarios que recogemos todas las mañanas y luego por la tarde vuelven a su domicilio. ¿De qué discapacidad hablamos? Discapacidad intelectual. Personas con discapacidad intelectual. ¿Y desde qué edad se puede ingresar el que sea valorado? Sí, desde los 16 años, que es la edad que están obligados a que estén escolarizados, hasta que desgraciadamente ya fallezcan. Tenemos personas mayores, tenemos una residencia de personas mayores que es para personas mayores dependientes, pero en esa residencia de personas mayores también tenemos personas con discapacidad intelectual, que bueno, pues que dependiendo de las patologías que tenga, las capacidades de cada uno de ellos, van a distintos centros o servicios. Suena maravilloso. Ahora lo vamos a ver todos, ¿no? Porque además también a ti como formadora o como trabajadora social, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues la verdad que tengo la suerte de que todo el mundo que viene por primera vez a la entidad pasa por mí. Entonces, conozco a todo el mundo y es como un lazo de unión. Después, la relación sigue fluyendo, ¿no? Y ellos cuentan su problema, su problemática y yo soy la que tengo que ver cuál es el recurso que más se puede atender a sus necesidades. Entonces, sí que es verdad ese cariño que te cogen desde el principio porque vienen con mucha incertidumbre, con muchos miedos. Bueno, pues en muchos casos las personas con discapacidad, el tema de la inclusión en los colegios todavía no está a la orden del día. Y hay muchas personas que, bueno, pues que lo pasan francamente mal. Entonces, te cuentan su vivencia y luego cuando te ven al cabo del tiempo, que ya han empezado en el centro que hemos visto que era el más apropiado, pues te dicen, ay, ahora es cuando tengo amigos, ahora es cuando soy feliz, ahora es cuando estoy contento. Y eso, pues, es lo que más te llena, creo. Cada día es un descubrimiento. Sí, totalmente. Y cada persona es un mundo. Y sí que es muy importante empatizar e individualizar cada caso. ¿Cuál es el proceso que se lleva para estar aquí en Asansu? Bueno, pues, bien, o nos lo derivan servicios sociales o nos lo derivan otras asociaciones o vienen por ellos mismos. Incluso los colegios ahora cada vez más son los institutos los que nos están derivando a personas. Porque, bueno, pues sí que es verdad que con la ayuda, a lo mejor, del Consejo Local de Personas con Discapacidad y, bueno, que trabajamos para todo el campo de Gibraltar y salimos mucho a la calle, nos van conociendo más. Entonces ya los mismos colegios, los mismos médicos de centros de salud, trabajadores sociales y demás, son los que muchas veces nos derivan y dicen, pues, vete a la Plaza de la Constitución, que allí te van a atender. Y, bueno, vienen con su problemática y ya estudiamos a ver qué recursos sería el más apropiado. Porque ahora mismo tenemos, desde que la persona nace hasta que la persona es anciana, tenemos recursos para poder atenderlo. Tanía, forma parte del Consejo de Discapacidad de San Roque. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, la verdad que me llamó Sofía y Juana hace un par de años para que, si Asansu quería formar parte de este Consejo Local, lo estuvimos hablando con la presidenta María Luisa Escribano, le pareció genial porque, bueno, pues, tenemos, tanto teníamos usuarios que vienen como actualmente tenemos centros en San Roque, tenemos un centro de atención temprana en San Roque. Y sí que es verdad, pues, esto nos está ayudando a conocernos más y, sobre todo, conocernos más las distintas asociaciones que forman parte del Consejo Local. Pues, nos ayudamos unos a otros. Ahora, por ejemplo, durante todo el curso vamos a impartir charlas en los institutos, en los IES de San Roque y de las ciudadanías de San Roque, y para hablar un poco de la discapacidad, cada uno de la discapacidad que atiende. Nosotros, en este caso, de la discapacidad intelectual y del voluntariado, hemos añadido este año para poder hablar. Entonces, bueno, entre asociaciones nos decimos, bueno, pues, tú haces esta parte, yo hago la otra, o vamos... Y la verdad que muy bien porque nos vamos conociendo y nos estamos apoyando. Sobre todo, algo importantísimo que es la integración, ¿no?, de los propios... Sí, de los propios usuarios que atendemos, sí. Y, bueno, y queremos hacer también convivencias con otras asociaciones, que, de hecho, las hemos hecho, hemos hecho jornadas de puertas abiertas, pero ahora queremos también con los IES, con los chicos que les impartamos las jornadas de discapacidad intelectual, queremos hacer convivencias con los mismos usuarios para que conozcan el día a día de una persona con discapacidad. Porque cada vez más en los institutos nos encontramos a personas con discapacidad intelectual, que tienen muchísimas capacidades, pero a lo mejor por no conocer, no sabemos potenciarlas. Tania, ¿te parece que nos demos una vuelta y nos enseñas un poquito? Por supuesto. Y vamos a ver cómo están trabajando. Gracias. A ti. ¡Gracias! 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 Estamos en el taller de la ilusión, ¿no? Y desde aquí se hacen muchísimas manualidades, como hemos podido estar viendo, que nuestra compañera María Eugenia ha tomado de ello. Y ahora están preparando cosas para Halloween y estamos viendo cómo recicla material y demás. Pero bueno, yo me voy a callar, que hablo mucho y que me hable José Antonio, que está aquí metiendo ositos en una bolsa. Hola, José Antonio. Ositos completamente para hacer bodas. ¿Para hacer bodas? Y nosotros vamos a la gente con un papel de regalo para que vaya viniendo para comprar. Esto es jabón, ¿no? Jabón. Completamente. ¿Y cómo se hace eso? Esto es un aceite, resina y jabón recicado. Que lo corta cachito y lo derrite. ¿Y es difícil eso? Eso es un molde, viene esto. ¿Y es difícil o fácil? Un poquito. Tienes que estar echando jabón y vera y todo. Para hacerlo. Para el olor y vera, ¿no? También. Para el olor y vera. Oye, huele muy bien, ¿eh? Desde aquí da el olor. Hay jabón también hecho, que es jabón ya completamente para jabón de reciclado, completamente de vera, para olor, para bodas, de los hitos. Muy bien. Le decimos a la gente que venga al centro, ¿no? A encargarlo. Desde la calle a venir a la boda, uniones o bautizos. Que ahí se vende esto. O para algún regalo. San Antonio también. También. ¿No? Que quieran hacer. Ahora vienen las navidades y todas esas cosas, ¿no? Aquí hay. Aquí hay que ser en día. Bueno, pues, San Antonio sigue él hablando, que nos va a mostrar todo lo que tiene, ¿eh? Ovejita hecha, ovejita hecha, sí. Para la gente que quiera, para beber y tiro. Ajá. Broche. Esos broches. Ah, son broches para la ropa. Mira qué bien. Estos son completamente para la nevera, con imanes. Ajá. Antes de las broches, que vendría para las mujeres, para... O sea, que aquí se hace de todo, ¿no? Por matos. Sí, de todo. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Antonio, por mostrarnos un poquito lo que se hace en este taller de la ilusión, pero hay muchas más cosas en Asansul que ver. Bueno, pues, estamos en el pretaller. ¿Qué se hace aquí? Pues, te lo va a explicar Ismael, que está día a día aquí. Ismael, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué se hace aquí en el pretaller? Cuéntame. ¿Tú qué haces cada día? Escribir. Escribir. Dibujar. Dibujar. Te veo haciendo tareas domésticas también, ¿no? Sí. ¿Y te lo pasas bien? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces, por ejemplo? ¿Pones la mesa? ¿Qué más? Y te miras cada mañana tú. Muy bien. Tendré la ropa. ¿Eh? Dibujáis. Sí. Y hacéis muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Y te lo pasas bien con los amigos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le quieres decir a la gente de la tele? Que venga a conocernos. Que venga a conocernos, muy bien, ¿no? Que venga aquí, todo el mundo puede entrar, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Y ves lo que haces día a día? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué es lo que haces, ¿no? Sí. ¿Tú qué estabas haciendo antes? Doblando ropa. Doblando ropa. Pues vamos a ver, a ver si dobla bien la ropa, porque yo, la verdad, con eso soy un poco torpe. ¿Tú me enseñarías a mí a doblar la ropa? Sí. Pues venga, vamos a verte cómo dobla la ropa. Ismael, los demás, están como... ¿Estáis poniendo la mesa, no? Para comer y desayunar. Eso que hay que saber ponerla, ¿no? Sí. Y vemos, bueno, muchas cosas aquí. Vamos a acercarnos a ver qué están haciendo aquí. Muy buenas. Buenas. ¿Tú cómo te llamas? Yo llamo Francisco Javier Arrimeno. Francisco, que Francisco estaba también haciendo, poniendo la mesa. Sí, sí, sí. A ver si lo ha puesto bien, mira. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo te llamas? Rosita. Rosita. Rosita muy... Rosita, ¿eso qué es? Cuchada. Muy bien. ¿Y aquello al lado? Tenedor. Muy bien. Cuchillo. ¿Y cómo hay que ponerla? Así. Muy bien. ¿Por qué la cuchara con qué mano se coge? La mano se echa. Eso. Muy bien. Hay que colocar los platos, ¿no? El tenedor. El tenedor. El tenedor, exactamente. Y el vasito. Bebe de agua. Sí, porque después se te seca la boca y ¿qué haces? Bebe mucha agua. Eso es muy bueno, ¿no? Sí. ¿Tú te lo pasas bien aquí día a día? Sí. Mucho día. ¿Sí? Sí. ¿Te lo pasas bien con ellos, con todos? Y a ella, para hacernos otro. Ah, ella te está tomando con la cámara, para que te vean en la casa. Sí. ¿Tú quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi madre. A mi madre. Y a la abuela. Muy bien, Rosita. Pues venga, vamos a ver cómo pones la mesa. ¿Y tú cómo te llamas? Inma. Inma. ¿Eh? Inma, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Doblando ropa? Sí. Muy bien. Mira, Inma, que te vean ahí en la tele. ¿Tú quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién? Lacharo y Tlauga. Muy bien. ¿Te lo pasas bien aquí? Sí. Muy bien. Pues venga, vamos a ver cómo trabajáis, ¿no? Sí. ¿Cómo? Mira, la chosay. La chihuahua. Se ha comido pendiente, mira. Sí, se te ha comido pendiente el perrito, dice ella. Bueno, vamos a quedarnos un poquito viendo lo que hacen todos, ¿no? En este taller, con Pablo, con un montón de amigos aquí. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.